El oculta feliz, el oculta feliz, el oculta feliz, el oculta feliz, el oculta feliz. ¡Eba! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! benutacito cosas ¡Pero va a llegar! ¡Pero va a llegar esta! ¡Que va bien! ¡Viva el panza! ¡Ya tomó! ¡Sí! ¿Quién se la tomó? ¡Está perdido! Muchas gracias por el regalo ¡Bueno! 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 ¡Ya pasaron! ¡No le regalaste nada! ¡Es verdad! ¡Es verdad!